Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. Bienvenidos a Lunes Inspiradores. Hoy en un nuevo programa está todo el equipo ya preparado. Hoy nos acompaña una invitada con un proyecto extraordinario, una persona emprendedora, una persona que llevó a cabo un día su idea de tirar su proyecto hacia adelante y hoy con ella nos inspiraremos. David Tomás, ¿qué tal? Pues muy bien, muy contentos de tener con nosotros a Mara Larcón, que para mí es un ejemplo de mujer emprendedora, de éxito, con ganas, con proyectos además de impacto social y que generan cambio en la sociedad. Y además como mujer una emprendedora de referencia, que hay muchas mujeres que te siguen en tu trayectoria profesional. Así que nada, hoy encantados de aprender contigo y con muchas ganas de que nos cuentes. Mara Larcón, bienvenida. Muchas gracias. Caray, qué bien que sienta esto, gracias, gracias. Con esto me voy, ¿no? Y hasta la semana que viene. La primera pregunta que realizamos a nuestros invitados es, ¿qué es para ti un lunes? ¿Qué es para mí un lunes? Bueno, el lunes la verdad es que es un día fantástico para organizar la semana. Pero lo que sí que me siento bastante orgullosa de decir, lo que no es para mí un lunes. Es decir, no es un drama. Porque yo me da mucha pena la gente que oigo el domingo ya que empieza a quejarse, ¿no? De uff, mañana es lunes, mañana es lunes tengo que ir a trabajar. A mí me gusta ir a trabajar, ¿no? Es mi proyecto, es mi equipo y nos sentimos bastante orgullosos de lo que hacemos. Y es algo que, bueno, un lunes es algo positivo. O sea, puedo decir que para mí es positivo los lunes. Está bien porque le has dado la vuelta a la pregunta, ¿no? ¿Qué no es para mí un lunes? Y sin duda es otra fórmula fantástica. Además, por eso te hemos traído, porque eres yo de las personas que disfruta los lunes, ¿no? Que es nuestro objetivo al final en el programa, ¿no? Ayudar a las personas a que conozcan casos como el tuyo de emprendedoras o profesionales que se han reinventado y que han encontrado un poco un disfrute en los lunes. Porque Mara Larcón es abogada y un día decidiste dejar un buen trabajo, estabas en un buen bufete. Muy bueno, sí. En ese caso, además, decidiste dar ese parón para seguir desarrollándote como profesional. Correcto, sí, sí. Cuéntanos. Bueno, pues como bien has descrito, ¿no? Yo estudié Derecho, de hecho quería ser juez, porque siempre, bueno, creo que tengo como un sentimiento de justicia, ¿no? Demasiado fuerte. Y decía, pues haré judicaturas, estudiaré Derecho y tal. Terminé Derecho y dije, buf, yo a Judicaturas ni de coña, porque a mí me gusta hablar mucho y yo no me puedo estar encerrada estudiando muchos años, ¿no? Entonces, bueno, entré en un gran despacho, fue una súper escuela, una muy buena escuela a nivel, pues, como persona, como profesional, a nivel de rigor, ¿no? Está, realmente es muy recomendable, pero llegó a un punto en que, bueno, siempre lo defino como que parecía el Día de la Marmota, ¿no? Todo se repetía. Los lunes, todos los lunes eran un poco igual, ¿no? Y entonces decidí, pues, dar un paso adelante y seguir formándome en ese mismo ámbito, ¿no? No me levanté y dije, pues ahora ser emprendedora y montaré un proyecto. O sea, esto ha sido fruto de una serie de decisiones, pero sí que dejé un muy buen trabajo. Mi madre no entendía nada, decía, estás loca, ¿no? ¿Qué haces? Mar, perdona que te corté, pero ¿qué peso tuvieron tu familia, tu entorno para que tú quisieras hacer derecho y ser juez? ¿Tu familia te presionó, te dirigió a esa...? No, no, la verdad es que en mi familia no hay ningún abogado y ningún juez ni ningún jurista. O sea, son todos empresarios, algún médico, pero la mayoría son empresarios. De hecho, mis padres, los dos son emprendedores. O sea, yo creo que pesa bastante esto, ¿no? Tú no lo sabes, pero al final estás buscando, o sea, lo que se habla de la zona de confort, ¿no? Que el emprendedor sale de la zona de confort. Yo creo que al revés, he ido a buscar la zona de confort, que es lo que yo he conocido, ¿no? Mis padres han sido empresarios, emprendedores, y es lo que al final he terminado haciendo. Yo estoy derecho un poco, pues, la idea romántica esta de la justicia, ¿no? Y de, no sé, un poco no por lo que veía en las películas, tampoco lo vamos a dejar en esa idea tan simple. Pero sí que tenía, no tenía ninguna referencia en la familia. Fue una decisión propia, como todas las que he tomado, ¿eh? Pero sí, sí, le dejé el despacho. Ya te digo, era una, como has comentado, una opción segura y fue criticada, ¿no? En mi entorno de esto, ostras, ¿no? Bolsdick, esto que haces y tal. Pero, bueno, dije, yo voy a formarme. Fue en el 2003. ¿2003? Sí, me fui, de hecho, dejé un gran despacho en Barcelona y me fui a estudiar a Londres, a la Universidad de Londres, y a hacer un LLM, un máster en leyes. O sea, tampoco me iba a estudiar física nuclear, ¿sabes? O sea, yo seguía con mi camino. Yo me dedicaba a la fiscalidad, entonces me especialicé, bueno, seguí en la rama de fiscal internacional. Pero, bueno, como tengo, no sé, supongo que soy de espíritu curioso, pues, al final terminé especializándome en inversiones extranjeras en China. Me fui a un college que es específico en estudios asiáticos. Empecé a estudiar chino. ¿Por qué? No sé. Por mi curiosidad, supongo, ¿no? Y porque lo veía como algo, pues, desconocido, que me atraía y que en mi campo jurídico hacía falta gente con este expertise que no había. Cuando tú te vas a Londres a hacer el máster, o sea, piensas que vas a seguir ejerciendo la profesión de abogado. O sea, es un poco unas ganas de aprender, pero al final me imagino que te veías en un despacho similar al que estabas. Bueno, me veía en el asesoramiento, como estaba haciendo, pero al abrir el abanico a China, por ejemplo, pues ya me veía en China, ¿no? O sea, haciendo lo mismo, pero en otro lugar, con otro ambiente, con otra… acercándome muchísimo más a las empresas, por ejemplo. Ya un fiscalista, al final, es un asesor de empresas, ¿no? Pero, bueno, ampliando un poco esa disciplina de estar aquí haciendo asesoramiento jurídico puro y duro, o sea, abrirme un poco más. Claro, es decir que ese carácter inquieto ya ha formado un poco parte de ti, ¿no? Yo creo que sí. Has querido ir un poquito más hacia allí, ¿no? El adaptarte, el ver con futuro, que es lo que… Sí, descubrir cosas. El aprender chino, que para mí, pues en ese aspecto, como para muchas personas que nos estén viendo o escuchando, es de un mérito alucinante. Claro, estamos hablando de un idioma muy complicado. ¿Qué tal lo llevas, por cierto? Pues yo te diré que es lo más complicado que he estudiado nunca, o sea, lo más duro. Realmente, aprender al principio está bien, es divertido, ¿no? Si empiezas a decir cosas y te motivas mucho, pero llega un punto en que si realmente no lo necesitas para nada, es muy difícil continuar, porque es duro. O sea, es de memoria a memoria, practicar, bueno, llegué a escribir, ¿no? Y escribir es básicamente rellenar cuartillas con carácteres uno detrás del otro y repetir, repetir. Entonces, es una práctica que al final se hace muy compleja. Pero ese aspecto, tú, disculpa David, demostraste que te adaptabas a la situación, a lo que podía venir, como mucha gente que se recicla hoy en día. Sí, sí, totalmente. Y que, evidentemente, pues lleva a cabo formaciones de todo tipo para estar a la última. Me voy a decir, Edu, que aquí tuvimos, si te acuerdas, a Ancho Pérez hace ya un tiempo con nosotros, que tiene el curso de... Increíble, qué cantidad de idiomas. En chino, esto nos queda pendiente día a mí, de apuntarnos al curso. Ancho algún día lo vamos a hacer, ¿eh? Si te apuntas tú, me apunto yo. Venga. Yo solo no. Le conocí y estuvimos, de hecho, creo que en algún año habíamos coincidido en China, pero luego viví allí tres años, o sea que... Tú llegaste a vivir tres años en China. Sí, sí, sí. Guau. Después del máster, pues la pregunta que me hacías, yo me veía otra vez en un despacho, pero me fui a China. Claro. Y me seguí formando. Claro, era lo mismo, pero no era igual. Exacto, pero seguí formándome ya y ampliando mis horizontes, ¿no? ¿Cómo fue la inserción? ¿Te costó mucho culturalmente? ¿Fue fácil? Es durísimo, o sea, yo lo defino como tienes que coger una goma de borrar, borrar todo lo que tienes en el cerebro y empezar a aprender de nuevo, ¿no? Porque es que si empiezas a juzgar o, ¿sabes? Es que es imposible, o sea, tienes que llegar allí como un papel en blanco y empezar a escribir y aprender cómo se vive allí. Y con lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, ¿no? ¿Y cómo lo hacías? ¿Amigos que tenías ahí que conocían el país? ¿Era más bien gente de China? ¿Fue fácil integrar? Bueno, en el máster, claro, en el máster en Londres tenía muchos compañeros que eran chinos. Es muy difícil relacionarse con los chinos, es una comunidad muy cerrada. Y en Londres, pues la verdad, la clase éramos cuatro occidentales y el resto dos chinos, ¿no? Entonces nos relacionábamos entre los occidentales, ¿no? Ellos no. Pero al final sí que fui conociendo gente del país y... Pero fue muy... La verdad es que esto, bueno, todos son como cosas que van pasando que no sabes por qué, ¿no? La forma que pasan son curiosas, pero te llevan a... Sí que es cierto que cuando llegué a Pekín, bueno, de hecho me dieron una beca de Fundación ICO y íbamos 25 españoles repartidos entre dos universidades, ¿no? Pero bueno, era el segundo año que daban esta beca y era algo súper desconocido. Y aparte españoles con perfiles muy distintos, de hecho eran más filólogos o traductores, no eran perfiles como el mío, ¿no? Entonces cuando llegué allí, sí que justo antes de terminar el máster hice amistad con un chico de Beijing y este, que le conocía bastante poco, pero es que realmente cuando llegué me adoptó. O sea, me ayudó muchísimo, o sea, me llevó de la mano a conocer muchísimas cosas, bueno, a buscar alohabes, alojamiento, bueno, todo esto que era, pues ni imaginaros, no había ni webs, ni revistas, ni no sabías ni por dónde empezar, ¿no? Entonces sí que, bueno, tuve la suerte de que hubo alguien que me adoptó, ¿no? Y me ayudó, pero... Claro, una cosa es ese sentido de comunidad que tú decías, ¿no? Como muy cerrado y luego están las personas que cada persona es un mundo, ¿no? Sí. Y en ese aspecto tuviste esa suerte. En el aspecto empresarial, al menos se tiene entendido para los que, como yo, no han viajado, no han vivido en un país como es China, que desprenden una rigidez y una... yo creo que un sentido de la perfección en su trabajo que a veces puede parecer desmedido. Sí, 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 sí. Y yo creo, yo esto lo asocio a, por ejemplo, el aprendizaje del lenguaje. O sea, su propio lenguaje ya te obliga a ser así. O sea, ellos de pequeños aprenden el pinyin, que es la romanización del chino, y luego cuando ya tienen 4 o 5 años ya empiezan con los caracteres, ¿no? Entonces están aprendiendo tu lengua, bueno, tu alfabeto, ¿no? Tu forma de racionalizar tu lengua y la suya, ¿no? Ya son dos. Y luego que, bueno, que es un lenguaje que te obliga a esto, a ser muy perfeccionista. O sea, tú ves un carácter y si tú no lo escribes en el orden perfecto, o sea, los carácteres no los escribes en el orden adecuado, eso es como una falta de ortografía. O sea, tú no puedes escribir un carácter y copiarlo porque si lo veo en chino dirá, esto es un churro, esto no es una palabra, ¿no? Entonces, yo creo que ya de pequeños todo, el lenguaje, ya luego la cultura además, ¿no? La disciplina, la familia, los valores, les llevan a esta rigidez. Pero el lenguaje mismo, que yo lo he tenido que estudiar y lo he vivido, es de un rígido y te merece una disciplina que ya les lleva a ser así. ¿Te ha servido a tú toda esta experiencia y el ver cómo evidentemente pues viven ya no solo a nivel cultural, también a nivel laboral la gente en China? Muchísimo, muchísimo. O sea, yo la experiencia de China, he estado luego tres años viviendo allí, la llevo dentro en cualquier cosa que hago, o sea, me ha influido muchísimo como te influye cualquier cosa que haces, ¿no? Pero la de China me tocó mucho. ¿Y estos tres años estuviste ya trabajando? ¿Estabas en alguna empresa o...? No, nunca volví a trabajar para otra persona. O sea, me fui del despacho para hacer el máster, después del máster me fui con la beca a la Universidad de Pekín y después ya empecé a emprender. O sea, nunca, o sea, yo me fui formando para esto, para volver, ¿no?, al mundo del asesoramiento, pero ya no llegué, ya no lo volví a hacer. Empecé, bueno, de hecho, estaba con el que actualmente es mi marido, ¿no?, mi pareja, nos fuimos los dos. Él también había estado en Londres haciendo un MBA y me acompañó a China. Me dijo, no sabes dónde vas, más vale que te acompañe. Y yo, bueno, pues vale. Y es un buen apoyo. Sí, sí, de hecho, nuestras vidas son muy paralelas y al final todos los proyectos que tenemos han sido en común, ¿no? Y entonces en ese momento, mientras yo estudiaba, él sí que después del MBA empezó a hacer un poco de trading, un poco allí, esto era el 2004, ¿no? Era un Beijing también preolímpico y, bueno, más o menos, habían oportunidades y si sabías moverte, pues podías hacer cositas, ¿no? Entonces, él empezó a hacer trading material industrial y tal, empezamos con paneles fotovoltaicos, aquí había el boom de las renovables. Entonces, él ya empezó a montar una empresa de, bueno, ingeniería renovables, haciendo trading básicamente, que era Social Energy, el preludio de Social Car. Y entonces, yo recibí ofertas de trabajo porque sí que tenía un perfil raro, o sea, en ese momento muchos despachos querían apostar por China y no habían perfiles, pues, con experiencia, con el idioma, con inglés, por supuesto, ¿no? Con, además, de aquí, ¿no? Y recibí bastantes ofertas, entonces él me dijo, oye, ¿por qué en lugar de trabajar para otro, pues no me ayudas a mí? Porque todo el conocimiento que tú has adquirido, pues para mí también es muy útil, ¿no? Entonces dijimos, bueno, todos los huevos en la misma cesta, pero vale. Entonces renuncié a ofertas de trabajo que tuve y nos pusimos los dos, con dos portátiles y la Wi-Fi del Starbucks, básicamente, y bueno, a ver qué salía, ¿no? Y estuvisteis tres años y ¿cómo decidís volver? ¿Cuál es el proceso que os lleva a volver a España? Bueno, decimos volver porque realmente la empresa crece, o sea, Social Energy conseguimos, pasamos del puro trading de paneles solares con nuestra marca y bueno, hicimos un acuerdo con un fabricante, o sea, realmente teníamos una buena empresa, pero solo había tres, solo se hacía, pues se comerciaba con paneles pues empezamos a hacer nosotros mismos los parques solares, ¿no? Hacíamos parques solares fotovoltaicos, entonces empezamos a contratar ingenieros aquí en Barcelona, una pequeña oficina en Barcelona nosotros seguíamos en Shanghái, porque nos mudamos a Shanghái, empezamos a tener un pequeño equipo entonces cada vez ya requería, o sea, el negocio ya estaba aquí, ¿no? en la promoción de los parques y no tanto en la parte de suministro, que ya estaba muy, muy, ya estaba muy bien cerrada, ¿no? Y aparte estaba embarazada de mi primer hijo, estaba de, ya bueno, siete, ocho meses, no lo quería tener en China esto sí que lo tenía bastante claro, no pasa nada, pues puedes tener hijos allí, tengo muchas amigas que los han tenido es fantástico, pero no quería, ¿no? Decía, bueno, creo que me apetece más, pues que nazca en Barcelona y ya realmente requiere que estemos allí, ¿no? Y por eso volvimos ¿Cuál fue la primera vez que te pasó por la cabeza la idea de Social Car? Pues Social Car nos pasó por la cabeza, o sea, Social Car tal y como es ahora, fue en el 2011 pero sí que en el 2010, al también estar dentro del mundo de las energías renovables, ¿no? y estar viendo cómo, hacia dónde iba el mundo en la parte de sostenibilidad ya se gestaba, ¿no? esta idea de movilidad, cómo va a ser la movilidad esto, el tema de las energías tendrán que pasar por la movilidad, o sea, algo tiene que pasar y ya en 2010, pues pensábamos, ¿no? car sharing eléctrico, coches conectados con suministro eléctrico de paneles solares, por ejemplo, ¿no? imaginábamos campas en Barcelona con paneles que fueran aparcamientos de flotas de car sharing, en ese momento pensábamos, pues ayuntamientos, etcétera que, pues suministraron electricidad a estos coches que luego los demás íbamos a compartir esto era un poco la idea inicial, entonces de ahí, pues fue evolucionando y la idea de Social Car nació en 2011 cuando vimos que, pues quizá, esto era muy ambicioso estaba todo muy verde, incluso la regulación, ¿no? que ha sido, el sistema energético está regulado pero la industria energética está regulada, por lo tanto, no es tan fácil la idea esta que teníamos en el 2010, estamos en el 2017, le digo porque ahora suena muy normal pero en 2010 no lo era tanto, descubrimos, bueno, la iniciativa de Social Car en el que los recursos no hacía falta ponerlos nosotros, sino que podías aprovechar los recursos existentes, ¿no? utilizar los coches de la gente y esto hacía, pues también tenía un impacto en sostenibilidad en utilizar lo que ya tenemos, ¿no? por el tema de economía circular, etcétera ¿Cómo fue la transición, no? porque de Social Energy decidís dejar el proyecto con, a lo mejor, con el cambio regulatorio en España de las energéticas o hay de la...? Bueno, el proyecto continuó, el proyecto de Social Energy sigue viva, ahora no es tenedora de activos de muchas, tiene plantas que mantiene y explota, ¿no? Pero sí que es cierto que el cambio regulatorio nos impactó muchísimo, o sea, impactó muchísimo en toda la industria en general, de hecho se la cargó Estábamos preparados en el 2010 para un autoconsumo, que se hablaba de una ley de autoconsumo y demás pero bueno, viene el impuesto al sol, que ahora acaban, sí, exacto, ¿no? Era algo lógico, es inesperable lo que pasará Sí, pero han pasado muchos años y mucha gente ha muerto, ¿no? Y España era un país pionero en renovables, juntamente con Alemania y algo de lo que podríamos sentirnos orgullosos y fue un desastre, ¿no? murió Yo decido en el 2011 lanzar Social Car, me desvinculo de Social Energy, yo ya iba por mi tercer hijo No he tenido más, ¿eh? Pero es cierto que después de mi tercer hijo dije oye, me apetece lanzar este proyecto de movilidad, hacerlo yo ¿Una vez ya había nacido? Sí, sí, tenía un año, cuando mi hijo tenía un año, nació en el 2010, pues en el 2011 dije, pues yo lidero este proyecto, me gusta, me motiva, yo me arriesgo a hacer esto y entonces mi marido siguió con Social Energy y Social Energy pues ha ido haciendo pero es cierto que ha sufrido el impacto del cambio regulatorio, se vendió parte de la compañía entonces él se incorporó con nosotros en el 2013 Son después de cinco años que empecé, ahora empezarás con la gran aventura de Social Car teníais cerca de 100.000 usuarios y también 10.000 coches Entiendo que estas cifras a día de hoy, ¿cómo están? ¿Mejor? Están, sí, mejor. Ahora, bueno, estas cifras, no sé cuándo las has sacado Bueno, las que tenemos ahora son el doble, estamos con los 200.000 usuarios y estamos por encima de los 15.000, 16.000 vehículos Claro, imagínate cuando tú estabas trabajando como abogada que algún día acabarías Yo creo que entiendo también que muchos compañeros de bufete tuyo se hayan puesto en contacto contigo Oye, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te va? Y tú les cuentas Sí, de hecho tuve algún seguidor incluso en China, o sea, me llamó un compañero y me dijo Oye, quiero hacer lo mismo, ¿cómo lo has hecho? ¿Dónde has ido? ¿No? Entonces, bueno, sí que les puse contacto con la fundación Claro, ha servido de referente Sí, algún referente, sí, sí, y realmente que se fue a China Gente que se ha puesto en contacto Ha montado su negocio y va muy bien Cuéntanos un poquito sobre Social Car, ¿no? O sea, ¿cuál es el uso que hace la gente de la plataforma? ¿Es más a nivel particular? ¿Es más de empresa? ¿Cómo funciona? Bueno, Social Car es una plataforma de alquiler de coches entre particulares Que lo que hace es poner en contacto personas que tienen un vehículo con personas que necesitan un coche, ¿no? Para situaciones determinadas Entonces, es cierto que nosotros empezamos como un puro peer-to-peer, ¿no? O sea, con coches, con tu coche, ¿no? Tú tienes un coche que usas poco, que seguramente usarás poco Y lo colocas en la plataforma y vas recibiendo alquileres Y empiezas a ganar dinero y a rentabilizar tu coche Con el tiempo, es cierto que hay gente que ha visto que esto era una buena idea, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues, tienen más de un coche O sea, sí, sucede Pero, bueno, básicamente son o flotas particulares o pequeñas flotas No hay empresas de rentacar dentro Simplemente es para, pues, el propio particular que tiene un coche O el que, bueno, ha decidido poner más vehículos ¿Y normalmente el uso es de fin de semana? Bueno, el uso, sí, se concentra en fines de semana y periodos vacacionales Pero tenemos un servicio que se aparca y gana Que son propietarios que nos dejan sus coches por periodos determinados, ¿no? Nos dejan el coche mínimo de un mes Porque realmente no lo usan O un coche, ese coche que heredas Y qué hago con este coche, lo vendo, me dan poco dinero O sea, hemos conseguido tener una flota de más de 250 coches en esta modalidad Entonces, son coches que están disponibles 100% del tiempo Son de particulares Seguimos con la filosofía de optimizamos lo que tenemos Pero estos coches, pues, están muy bien ubicados en la ciudad Entonces, acabamos teniendo un usuario más recurrente De menos tiempo, pero más recurrente entre semana ¿Cómo ves tú el futuro del coche? Porque parece claro que el coche autónomo está a la vuelta de la esquina Si no hay ningún cambio regulatorio, ¿no? Que nos podemos encontrar, sobre todo en España, ¿no? Que haya alguna ley que lo prohíba, ¿no? Pero, ¿cómo ves un poco el futuro del coche? Porque es un gran impacto, ¿no? El momento que el coche es autónomo No tienes la necesidad de tener un coche, ¿no? Ya puedes compartirlo Correcto, correcto Bueno, puede ser tuyo y mientras no lo usas Lo estás dejando a otras personas, ¿no? Realmente, mira, me ha tocado dar algunas clases O, bueno, hacer algunas presentaciones sobre la movilidad del futuro Y, bueno, siempre miro, pues, 2030, ¿no? O sea, tampoco voy al 2020, que está aquí al lado Que ya suena, ya está pasado, ¿no? Entonces, es curioso porque tú ves muchos vídeos de consultoras, estudios y tal Y de verdad que no hay uno que coincida O sea, coinciden en cosas básicas Pero cada uno pinta el mundo a su manera, ¿no? Entonces, es cierto que yo no te puedo decir cómo será Pero lo que sí que me gusta decir Y me siento orgullosa de ello Es que va a cambiar O sea, la movilidad va a cambiar O sea, por fin va a cambiar, ¿no? Y creo que plataformas como la nuestra O de compartir coche, etcétera Han incidido de forma importante a fomentar este cambio, ¿no? A esta reflexión de cómo nos estamos moviendo El coche autónomo, sí, vendrá Hay muchísimas incógnitas, ¿no? De quién será O sea, no tiene Porque siempre asociamos Coche autónomo no será mío Bueno, ¿y por qué no? A lo mejor yo invierto en un coche autónomo Me lleva, me trae aquí a mi oficina Lo dejo aquí abajo Y mientras está aquí Como es autónomo, se abre solo Tengo un software integrado para compartirlo Pues lo va usando más gente Y yo, pues, gano dinero con esto Tampoco le podemos dejar la carga, ¿no? A una administración o a una empresa privada Que sea la que maneja las flotas En las que nos movemos Porque esto resta libertad, ¿no? Entonces hay muchas incógnitas ¿Quién lo va a asegurar? ¿Cómo se va a regular? Muchas cosas que ya no son No son... No dependen de la tecnología, ¿no? Dependen de otros factores Que hay que... Incógnitas que hay que despejar Pero sí, ir a por allí O movilidad eléctrica, por supuesto Y autónoma A mí me gustaría Cambiando de tema Y por tu experiencia Tu bagaje, ¿no? Hablar un poco de Del emprendimiento Y la mujer, ¿no? Y me gustaría un poco Que compartas uno Los retos que ves principales Cómo se pueden superar, ¿no? Porque Pues tenemos la suerte De que nos siguen muchas mujeres Con ganas de De emprender O de hacer cosas distintas Y siempre hay esa duda, ¿no? De dar el paso Y lanzarte, ¿no? A emprender un proyecto Que ya es difícil Pero sobre todo Si eres mujer Tienes todavía Una serie de dificultades mayores ¿No? De retos Bueno, yo creo que Si yo siempre digo Soy un poco crítica Que el primer reto O la primera dificultad Nos la ponemos nosotras Porque Bueno, tú supongo Que es el impacto también De la sociedad, ¿no? Nosotras somos las primeras En las que dudamos Y sobre todo En el momento de ser madres La maternidad Influye muchísimo En la decisión De si emprender Un proyecto propio o no Porque Bueno, porque un proyecto propio Pues no te da seguridad Desde el momento uno Y cuando tú eres madre Pues eres el responsable De tus hijos, ¿no? Por lo tanto Son dos cosas Que son difíciles mentalmente De compaginar Entonces A mí muchas mujeres me dicen Ay, es que yo claro Me gustaría Pero claro, tengo hijos Y soy madre Y los niños Y el tiempo Y digo, a ver Si empiezas así No harás nada O sea, tienes que quitarte Tus barreras mentales Entonces, bueno Pruébalo 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 Yo creo que una vez Conseguimos superar ¿No? La barrera propia Y la barrera del entorno Que no están basadas En nada ¿No? En nada Fáctico Una puede Puede lanzarse Es que aparte Yo Vamos No lo cambiaría Por nada Del mundo Cuando un hijo mío Se pone enfermo Pienso Ahora tener que darle Explicaciones Al de turno Que Porque me voy A las 7 de la tarde Porque claro Trabajaba pues 12, 14 horas Que también las trabajo ahora Pero no le doy Explicaciones a nadie ¿No? Entonces Y yo me gestiono Pero según Que entornos Laborales Sobre todo Ostras Las mujeres Es que Están muy ¿No? Tienen muchos filtros ¿No? A superar Entonces yo ahora pienso Madre mía Y es que no volvía ni loca O sea Aunque a veces Muchos finales de mes Yo sufro O sea Sufro por mi empresa Por mi equipo Pero vamos Se puede hacer Y ya te digo O sea La familia no tiene por qué ser Una barrera Al revés Te da más Te da libertad De gestión de tiempo Y esto para mí Lo vale todo La libertad para gestionar tu tiempo Claro ¿Y cuáles fueron tus barreras? Es decir Algunas te encontraste en algún momento O siempre al menos Has tenido la suerte De Como tú bien decías ¿No? De tener a gente que te apoye De tener claro Qué querías hacer Es lo que me ha dado la sensación ¿No? De que siempre has tenido Como muy claro Al menos has indagado Y en nada has sabido Qué es lo que querías hacer No sé Yo es que soy muy tozuda Entonces Barreras No sé Aparte Yo creo que si se me pone Una barrera delante Lo primero que hago Es intentar saltarla ¿No? Entonces sí Soy tozuda Y aparte tampoco me gusta Que me lleven la contraria Por lo tanto No sé A lo mejor es algo Que también ayuda ¿No? A ser así Persistente ¿No? No te puedo decir Al revés Yo creo que ser mujer Ha sido fantástico Porque me ha dado Muchísima visibilidad Y muchísima visibilidad Que tienen mis compañeras Emprendedoras también Por ser mujer Porque hay pocas Entonces espero que un día No tengamos esa visibilidad Porque seamos muchas más ¿No? Pero ser mujer No Es que no me ha traído Ningún problema Y desde el punto de vista Más de una compañía Grande o tradicional ¿No? Cuando una mujer Quiere avanzar en su carrera ¿No? Quiere escalar posiciones Sí A veces se habla un poco De ese techo de cristal ¿No? Que está ahí Que cuesta de superar Te diría una Si tú crees que existe ¿No? Y que se podría hacer Para cambiarlo Y dos ¿Qué deberían hacer Las empresas? ¿No? Como parte responsable Para que haya un poco Esa paridad Y sea Las mismas oportunidades Sí Es que Claro Se habla mucho De este tema ¿No? Entonces las empresas Adoptan muchas medidas Pero no se las creen El problema es que Yo al menos Las medidas que he visto En compañeras Que todavía tengo En el sector De la abogacía Ve Sí, sí El plan madre Y el plan no sé qué Y el plan no sé cuánto Pero es igual Al final Lo que hacen O sea Es sobre el papel Es algo Que como ya no se lo creen No funciona ¿No? Entonces sí Trabajas menos horas Cobras menos Y Pero al final A la práctica Acaban trabajando Se convierten en personas Mucho más eficientes Con el tiempo Se trabajan lo mismo Cobran menos O sea Al final No se aguanta Porque la propia empresa No se lo cree No cree que Bueno ahí También hay una parte ¿No? De que Sobre todo esto pasa Con la maternidad La madre es la responsable De los hijos Y esto Todo el mundo lo tiene Muy normalizado Y el padre Cada vez más Se está más normalizado Pero sigue No siéndolo Entonces ya claro Cuando tu jefe Es un hombre Y Y Y tú Dices Oye pues Mis hijos Están enfermos Lo llevar al pediatra Ya es claro Normal Lo pide un padre No es normal Entonces yo creo que Estas medidas No tienen que ir Solo para mujeres Si las ponemos para todos Y vemos que todos Tenemos las mismas responsabilidades Y los mismos intereses Y la misma capacidad De La misma eficiencia Capacidad de ser flexibles Pues a lo mejor O trabajamos por objetivos Yo que sé Es que hay que cambiar De raíz tantas cosas Es que son muchos condicionantes Y que con planes Específicos para las mujeres No resolveremos nada No sé si me explico Que el plan específico Para la mujer Ya como lleva la etiqueta mujer Ya no en B Tiene que ser algo Mucho más genérico De política de la empresa Y demás Hoy hemos aprendido Con nuestra invitada De hoy Mara Larcón El que Supone Reinventarse Adaptarse A aprender Y también En tener claros Los objetivos O al menos Tener claro Qué querer hacer Y cuáles son Los siguientes pasos A seguir Yo creo que hoy Hemos tenido con nosotros Una invitada Muy Pero que muy Inspiradora Espero que todos Y todas Los que nos estéis Escuchando y viendo Hayáis anotado Porque yo creo que ha dado Unos consejos fantásticos David Exacto Muchos Hemos aprendido Muchas cosas Desde cómo Se trabaja en China A toda un poco La trayectoria de Mar Pero yo me quedaría Con esta idea De ser un poco tozudo Que yo creo que es Que a veces se ve como negativo Pero yo creo que en tu caso Es muy positivo De quitarte un poco Esas barreras Tirar adelante Y no conformarte Porque al final Es el camino Hacia el éxito Personal y profesional Pues tener esa Esa persistencia Que tienes en tu caso Y que seguro que hará Que tus proyectos Tengan mucho éxito Mara Larcón Gracias Y suerte Muchas gracias Y ya sabéis Vosotros Compartirnos Escucharnos Vernos Disfrutarnos Porque al final Aquí pasamos un buen rato Aprendemos Y conocemos un poco más Cómo está El mundo empresarial Y lo hacemos además Inspirándonos Con historias extraordinarias Con evidentemente Invitados extraordinarios Gracias a todos Hasta la semana que viene Lunes Inspiradores Y ya sabéis